El mundo de la esposa para siempre a él Se ha formado la tumba Venga, se estábando Y vamos a tratar de Que el mundo va a derrolar Y a todos los números fronteros Que el mundo va a cantar El siguiente es el teléfono Venga, se estábando El de ese rumbero El de ese romero Venga, se estábando Y con mi guapa Venga, se estábando Éxito del vuelo Que el papá del soldado Camino que ha llamado Y su bimote cautiva La tumba ya tiene Tu sazón Dice, señor Venga, se estábando Y que te quiere pecar Le manda a los verdones Presente, ¿eh? Ahora hay soleros Que no existen Que no existen Que no existen Yo Venga, se estábando Venga, se estábando Ahora sí que vamos a pararte Soy solero Y esta Escripción Escucha, que rica, padre Recuerda, esperado Que no existen Con mi favor Éxale Ándale Que no existen La ropa Loena Martínez Padre García Padre Sola Marquínez Ponte Y en mi pie Y los pita van a Marisola Avellano Serena Escalante Presente hoy Ahora viene Sabor Mira ¡Venga, señorita! Venga, se estábando Venga, se estábando Venga, se estábando Venga, se estábando Saca, papá Venga, mi panesquina Y un pato de nuevo Que la tumba se brindió Venga, se estábando Venga, compadre Se ve más apreciente, ¿eh? que no llegue a la primera, pero con requerida. ¡Vámonos en el ruido, gracias! ¡Oye, ¿qué es lo que están haciendo? ¡Hay cerrado, lo escribió! ¡Cómo se escuchan los ailes, compadre! ¡Dale! ¡Hay zapas, hermanos, de Santa Clara! ¡Vámonos en el ruido, para Julito Maraña! ¡Y yo, hermano, en el parque! ¡Un liso para Maraña! ¡Ahí! ¡Venga, se está mal! ¡Baila, baila, los peros! ¡De la vida, los peros! ¡Porque la falta de roigo yo! ¡Venga, pierdo, para bailar! ¡Yo le pongo el rimo, con el como la crema! ¡Ahí estamos, los sueles! ¡De la Chivoa! ¡De el corte del abuelo! ¡Otro de ruido, gracias! ¡Venga, pierdo, para bailar! ¡Venga, estamos! ¡Venga, pierdo, para bailar! ¡Venga, pierdo, para bailar! ¡Tone que la insumbre! ¡Ahí estamos, el suelo, que está presente ahí! ¡Venga, pierdo, para bailar! ¡Ale, el suelo, para el público mandado! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.